hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo personalice este vaso si les gustaría ver cómo lo hice los invito a que se queden a ver el vídeo pero antes de comenzar quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales que se las dejaré en listas en la cajita de información también recordarles que tengo dos grupos de facebook el cual el link está en la cajita de información y también si desean ordenar alguno de mis productos el link está en la cajita de información ahora sí vamos a comenzar bueno y en esta ocasión voy a estar utilizando normalmente este estilo de vaso que a mí me encanta este yo le llamo como el vaso del del barril y todo porque lo veo como si fuera un barril y todo para eso este comencé primero removiendo la parte de abajo que es una rueda que traen todos los vasos este lo removí y procedí a lijar este es un procedimiento que me preguntan que si lo hago la respuesta es sí 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 lo hago solamente que en los vídeos no lo hago este muy seguido pero si se los he comentado después de lijar lo que hago es limpiar con alcohol para remover todas las impurezas que tiene el vaso ahorita les voy a estar mostrando cómo queda el algodón así que después de que ya está lijado está listo para pintar yo en esta ocasión lo pinté de blanco después de pintar dejé este secar por lo alrededor de una de una hora completa este para poderle aplicar lo que era la resina yo en esta ocasión a mezclé 20 mililitros de resina en total y aplique un poco de pintura negra que era lo que iba a ser como el glaseado o chorreado que iba a aplicar en la parte de arriba para hacerlo firme este la resina en poco en para ahorrar más tiempo utilice este polvo que si no lo tienen no es necesario de solamente dejar pasar unos 35 45 minutos para que la resina se haga firme una vez que tiene ya la consistencia de que no está muy firme pero tampoco muy líquida está lista para poderla aplicar al vaso yo la aplique en toda la parte superior del vaso en todo lo que era la orilla para que diera ese efecto de este glaseado o chorreado color negro que iba en la parte de arriba del vaso este como les digo no es necesario si no tienen este polvo no es necesario es sola es cuestión de solamente de tiempo de esperar este que la resina se haga un poco chiclosa para aplicarla una vez que la aplique le di golpecitos para que cayera y así fue como quedó una vez de que le aplique la resina deje secar 12 horas y después de eso este utilice una vela y esta espátula que era lo que creaba al calentar creaba humo negro y eso lo iba yo esté aplicando al vaso para que le diera un efecto ahumado al vaso este eso se crea este con la vela y una ya sea a algún artefacto que sea de metal y así fue como quedó el vaso después de eso lo sellé con este sellador y la pintura blanca que utilice fue esta que siempre también me preguntan que cuál es la que utilizo y una vez de que se llegue y deje secar alrededor de 10 a 15 minutos procedí a aplicar parte del diseño y digo parte porque no lo no lo aplique completamente aquí solamente estoy aplicando este lo que es el título vamos a decirlo así este del juego a solamente eso y decidí aplicar lo que iba a ser el fondo en color blanco y no decidí este como para esto voy a estar utilizando el cual es la pero como el vaso tiene un fondo ahumado negro y el guardia es transparente decidí aplicar primero un fondo blanco para que al momento de aplicar este el guardia es la imagen en guardia es la y perdón este no se fuera a ver transparente si se fuera a ver el ahumado también por abajo así que por esa razón decidí aplicar este el fondo en color blanco y una vez de que aplicó ya parte del diseño decidí aplicar 25 mililitros este de resina en total esto antes de aplicar lo que iba a hacer el diseño con el water slide lo hice de esta manera este porque no quería que se fuera a notar la orilla del diseño a veces suele notarse este no quería arriesgarme en este paso así que por eso decidí hacerlo de esta manera ya una vez de que secó entonces si procedí a aplicar lo que iba a ser el diseño ya con el water slide y cuando aplicamos este alguna imagen en este tipo de vasos y hay que hacerlo con mucho cuidado y tener un poco de paciencia estarlo acomodando ya que como el vaso este es así como tipo barrilito nuevamente este si se batalla un poquito pero es de tener un poco de paciencia e irlo acomodando para que no se vaya este a ver feo el diseño este es simplemente también irle sacando el agua para que no se le vayan a ver burbujas de agua e irlo secando con una servilleta este poco a poco para que esté quede completamente seco y al final quede un acabado limpio y casi que perfecto después de aplicar lo que era el diseño yo aplique tres capas de resina en total que ahorita les voy a mostrar el resultado final pero antes de eso quiero recordarles que todas mis redes sociales están en listadas en la cajita de información la tienda de él sí y muchos de los productos que utilizó también están en listados en la cajita de información después de que aplique el diseño como les comenté estaba listo para poderse aplicar resina este como les comenté anteriormente fueron tres capas en resina en total y este fue el resultado final espero les haya gustado si es así no olviden de regalarme un like y si aún no se suscriben a mi canal los invito a que se suscriban y ahora sí yo me despido hasta el siguiente vídeo no